Grupo logístico Andreani, Bushman and Wakefield, Urbano, Argentina, Aseguranza, Compañía de Seguros, Plaza Logística. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por recibirnos aquí en el stand de Fadeac y FFT en la Expo Transporte. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. Gracias por venir. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes acá en esta exposición tan importante y con este marco de convocatoria importante también. Bueno, Roberto, contanos un poco cómo está en este momento un balance de cómo está la situación del transporte de cargas hoy. Bueno, el transporte hoy realmente lo estamos pasando por un buen momento. Veníamos de unos años muy difíciles, mucha inflación, de no conseguir cubierta, no conseguir repuesto, no conseguir nada. Llegamos al fin de año, se nos abrió otro panorama. Pero también tenemos problemas de trabajo, bajó mucho el transporte en general, en algunos rubros casi hasta un 40%. Pero mirándolo por otro lado lo vemos bien, porque empezaron a haber cubierta, empezó a haber camiones nuevas, empezó a haber crédito en los bancos, leasing. O sea que por ese lado estábamos barro, estamos barro. Así que donde repunte un poquito el trabajo creo que vamos a andar muy bien. O sea que usando una frase antigua estaríamos mal pero vamos bien, ¿sería así? Realmente sí, porque yo veo que vino en baja hasta el mes pasado el transporte, el trabajo, y ahora se quedó como en una meseta, ahora empecemos que haga, empiece a subir, que haga como una U. Nos decían que iba a ser una B corta, no, no, una B corta no fue. Pero ya estamos pasando lo peor. Pienso que si en un par de meses, un poco más, ya vamos a empezar a ver un poquito el panorama de otra manera. La situación está dada porque al haber cubierta, al haber unidades nuevas, tener repuestos que antes no teníamos, préstamos que no había nada, leasing que no había, si hay trabajo la situación va a ser mejor que en otras oportunidades. ¿Y los costos cómo se han venido manifestando en el último tiempo? Bueno, los costos eso es algo también importante, se han ido bajando, si bien, no a los precios históricos, pero han ido bajando los costos. Así que en las unidades nuevas, de los precios de lista, el año pasado los iba a comprar uno, los pocos que había, tenían un sobreprecio de un 15, un 20% o más. Hoy están en el precio de lista y por ahí te hacen un poquito menos. Así que en eso también hemos ido mejorando. Pero bueno, la oportunidad está, el país tiene que arrancar en algún momento, queremos que no se tarde mucho. Lo que queremos también sería bueno para el transporte, en este caso, con la modernización que quiera hacer el gobierno de la economía, entremos en eso nosotros. Y seamos como los países vecinos. Los países vecinos están trayendo camiones importados con 5, 6, 7 años de uso muy buenos y a un muy buen precio. A nosotros nos vendría bárbaro eso, para poder modernizar la flota y ser más competitivo. Lo mismo que cualquier transportista que quiera traer sus cubiertas, sus repuestos, que pueda. Entonces, eso sería buenísimo para que no nos pase como años atrás, que éramos cautivos de unos pocos. Claro, claro, bien. Bien, y ya que me diste el pie por el tema de la modernización y la modernización del Estado y demás, contanos, Guillermo, un poquito, bueno, en qué estado está la Linti, para qué sirve la licencia nacional de transporte y qué es lo que está proponiendo o qué es lo que se espera que proponga el gobierno, cuál es la posición de la fundación frente a este tema. Bueno, desde el sector nosotros acompañamos todos los procesos que hagan a la simplificación burocrática, a la agilización de los trámites, que no haya duplicidad de trámites, ni juntar papeles para poder transportar de manera libre. En eso hay un acompañamiento, pero también somos conscientes que la capacitación y la profesionalización del transporte es algo fundamental, el factor humano es fundamental para que una empresa también pueda ser competitiva y aparte aportar a la seguridad vial. Bueno, en este marco, contarles que la Linti está compuesta de una licencia de conducir que se emite a través de los municipios, está regulado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a eso se le suma un examen psicofísico, donde se piden los niveles de colesterol, si un chofer tiene diabetes, si puede tener algún problema de salud al conducir, bueno, las cuestiones de droga también, y la capacitación obligatoria, tanto en cargas generales como en peligrosa, que todo este conjunto complementa lo que es la Linti, que es la licencia habilitante para que pueda ser transporte interjurisdiccional, así que bueno, hace a la profesionalización, a la capacitación, a la seguridad vial y a la competitividad de las empresas. Bueno, en este momento estamos con una falta de actualización del canon que regula el Estado, todo el ingreso que paga completamente el empresario, el transportista, para mantener el sistema y para mantener la Linti, no hay aporte de otro sector, no hay aporte del Estado, es más, el Estado cobra un pequeño canon que sirve también para su sostenimiento de la estructura, estamos desfasados con eso y bueno, es importante hacer llegar a la opinión pública y bueno, que el gobierno también tome conciencia de la importancia de mantener este sistema y bueno, acompañamos la simplificación, acompañamos la desburocratización, pero entendemos que algo que funciona bien, que es reconocido por la región, por el resto de los países, a través de todo el trabajo que viene haciendo la FPT, en la implementación de tecnología y capacitación, no debemos retroceder y bueno, en eso es lo que esperamos poder tener una mesa de trabajo con el gobierno y que nos escuchen y poder mejorar este sistema, ¿no? Claro, ahí me parece, si hago memoria, con el nombre de Licencia Nacional Habilitante, o LTH, la Linti comenzó hace ya como 22 o 23 años, ¿no? Quiero decir, me parece que es una actividad o un tipo de mejora o de eficiencia del transporte que te ha mostrado sus ventajas, ¿no? A lo largo de tantos años. Sí, ha evolucionado, entendemos que esto debe ser una política de Estado, los diferentes signos políticos que han gobernado la han mantenido, desde nuestro sector se hizo un esfuerzo importante, acompañado por el Estado y creo que es algo que los funcionarios deben conocer, para eso nosotros estamos abiertos, para que conozcan otro periodo de Escobar, para que conozcan las unidades evaluadoras, en ese sentido, solamente el trabajo en conjunto va a ser de que siga siendo una política de Estado que va a contribuir a la baja de siniestro y a la mayor profesionalización del sector. Claro. Bueno, muy bien, Roberto y Guillermo, especialmente Roberto, siempre que te he entrevistado, sos optimista en esta oportunidad, además, mucho más optimista, espero que realmente se cumplan los pronósticos. Sí, sí, somos muy optimistas realmente, dejaré de decir una pequeña cosa aparte, me llama la atención el Estado que no nos presta atención, que no nos, no te podría decir, para, que no nos tome, no tenga en cuenta, siendo un elabón tan importante en la economía del país. Nosotros, nos hubiera gustado que hubiera más gente del gobierno, ayer a la inauguración, porque queríamos mostrarles lo que es esto, para que se den cuenta lo importante que es el transporte y el lugar que ocupan el país. Bueno, no va a faltar oportunidad para que vengan y nos conozcan definitivamente como somos y la importancia que tenemos entre la economía del país. Digamos que siempre ha costado que venga la gente, los políticos o el Estado, a ver esta actividad, ¿no? Así que no es diferente a otras oportunidades. No, 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 pero nos llama la atención porque es algo tan importante como el transporte. Creo que en estos días atrás cargó un buque petrolero, no sé cuántas toneladas de petróleo para llevar a Estados Unidos. Y se mostró el barco que llevó el petróleo y no se mostró los cientos de camiones que trabajaron para hacer el petróleo hacia el barco, ¿no? Estamos siempre relegados por una cosa u otra. Y, bueno, por la parte tan importante que ocupamos, es una lástima que no nos presten atención y nos den una ayuda como realmente queremos. No queremos ningún subsidio, ¿eh? Que nos ayuden, como dije al principio, con alguna otra cosa. Eso sería muy importante para nosotros. Bueno, muchas gracias a los dos. No, gracias a vos como siempre. Gracias. Grupo Logístico Andriani Cushman & Wakefield Urbano Argentina Aseguranza Compañía de Seguros Plaza Logística